El primer problema que hay cuando uno tiene ansiedad es ver si esa ansiedad es puntual o es global. Si es puntual, muchas veces es una ansiedad que llamamos anticipatoria. Es una ansiedad que viene porque estamos anticipando una situación que nos pondrá a prueba de estrés y estamos poniéndonos nerviosos antes de que ocurra. Esto es incluso más preocupante cuando la situación de estrés en realidad es solamente hipotética. Por ejemplo, un padre o una madre, muchos somos padres o madres, pues que sabe que su hijo ha salido de noche, de fiesta, y teme que le pase algo y entonces se queda despierto o despierta esperando a que llegue a las... Antes decíamos a las 2 o las 3, ahora son las 7 o las 8. Pero bueno, eso es quedarse toda la noche en vela. Entonces, esto se ha vuelto mucho más difícil, pero tiene poco sentido porque la probabilidad de que ocurra algo malo es relativamente baja. Es verdad que ocurren cosas, pero de poco sirve estar despierto esperando. Por tanto, esta ansiedad anticipatoria es poco adaptativa y el primer consejo es conformarse pensando que si ha de pasar algo ya te avisarán, ya te despertarán, te llamarán de un hospital, te llamarán a la policía y que no tiene por qué pasar. En realidad las personas a veces nos enganchamos a esta conducta evitativa porque pensamos que estando despiertos, como la última vez no pasó nada, es como si fuera una superstición, un talismán preocuparse. Pero preocuparse es muy inútil y cansino y desgasta mucho. Otros tipos de ansiedad que son más puntuales también son la ansiedad que aparece cuando tienes un disgusto o una situación que no esperabas. Y ahí es más difícil de prevenir, pero sí que lo que podemos hacer siempre es respirar profundamente, intentar pensar que la reacción de ansiedad es normal, que el corazón se acelere, es normal, y no empeorar las cosas pensando que nos está dando un ataque al corazón, algún tipo de reacción que nos pueda hacer daño. Y finalmente cuando la ansiedad es un rasgo un poco que nos acompaña, a nuestra personalidad, a nuestra manera de hacer, somos un poco ansiosos, sufridores, entonces ahí eso, cambiarlo no es fácil, pero es muy importante cambiar las cosas. Es verdad que hay personas que si son ansiosas tienden a combatirla con la hiperactividad, haciendo muchas cosas, porque entonces cuando actúas, cuando haces cosas, no notas la ansiedad. El problema de esto es que luego entras en una dinámica de hacer tantas cosas que luego cuando paras estás como acelerado y te viene la ansiedad en un momento en el que no toca. Y entonces pueden aparecer formas como crisis de pánico, crisis de angustia, que pueden ser muy aparatosas y que no entendemos de dónde vienen. A lo mejor vienen de que hemos estado combatiendo la ansiedad con una cierta hiperactividad, haciendo mil cosas, durmiendo poco, o a veces incluso tomando estimulantes durante el día, sedantes por la noche, todo esto tenemos que combatirlo porque la automedicación es un grave error. Gracias por ver el video.